El estudiante que acaba de salir de la cárcel producto de la presión y la huelga que mantuvieron varios de sus compañeros estudiantes empezando por los estudiantes del oriente del país que se vinieron a Caracas y exigieron frente a la sede de la Organización de Estados Americanos acá en la OEA la liberación no sólo del señor Rivas, de este estudiante Rivas, pues estuvo de visita en el estado Táchira está acompañando a estos estudiantes en huelga de hambre y fue a visitar a la cárcel de Santa Ana el periodista Gustavo Azúcar vamos a ver parte de esta huelga de hambre que se desarrolla en el Táchira por estudiantes Aquí en esta lucha, seguimos aquí en la huelga de hambre, ya que realmente no hemos tenido una respuesta de la defensoría del pueblo y pues ahí desgaste físico y ahí desgaste de salud, ya por día más o menos han salido dos estudiantes de emergencia y pues realmente que hacemos responsable al defensor del pueblo y al defensor del pueblo y al juez que lleve el caso del profesor Gustavo Azúcar por el desgaste físico, por la salud, por el bienestar de nosotros como primero que todo como seres humanos como jóvenes, como estudiantes que estamos aquí exigiendo nuestros derechos a la población del Táchira, a que mañana se unan a las 9 de la mañana con contundencia que ahora tenemos que tener una concentración aquí al frente de la defensoría del pueblo que se unan, que nos apoyen, que apoyen a los huelguistas estamos aquí en la lucha por todos, por los niños, por la tercera edad, por nuestras familias, por nuestro país y de verdad pues, unanse, acompañarnos en esta lucha de un gobierno que se hace llamar humanista que no se preocupe por un grupo de estudiantes criticando su vida en nombre del Estado mientras el señor presidente los ve con desidia y con desprecio señor presidente, ¿dónde está el amor que usted dice que le tiene a los estudiantes de Venezuela? ¿dónde está el amor que usted le dice que le tiene al futuro de la patria? esto, esto es el futuro de la patria, señor presidente estudiantes que están ofrendando su vida y están sacrificando su cuerpo en nombre de la libertad, de la patria y de la justicia no puede ser que un gobierno que se haga llamar humanista vea con desprecio personas que tienen 7 y 8 días sin probar bocado de comida señor presidente, usted ya le está mostrando la verdad al pueblo usted le está diciendo a Venezuela quién es usted en realidad muchísimas gracias estos eran estudiantes del Estado Táchira que se mantienen en huelga de hambre, por cierto que ya vamos a mostrar unos silentes ahí los están viendo estos estudiantes en el Estado Táchira que ellos se sumaron en apoyo ya llevan 96 horas ellos se sumaron en apoyo a los estudiantes que estaban en huelga de hambre acá en la sede de la Organización de Estados Americanos una vez que se levantó la huelga de hambre aquí en Caracas y se levantó en el resto del país estos estudiantes en el Estado Táchira decidieron continuar la huelga de hambre y exigen la liberación entre otras cosas del periodista Gustavo Asecar Asecar, periodista del Estado Táchira ya ven ustedes el estado en que se encuentran algunos de estos estudiantes en huelga de hambre se ven algunos bastante afectados son 96 horas allá en huelga de hambre más de 7 días que mantienen estos estudiantes en San Cristóbal en el Estado Táchira y están precisamente frente a la sede de la Defensoría del Pueblo de esa entidad que el día que iniciaron la huelga de hambre el defensor del pueblo táchirense salió a recibirlos y dijo que no estaba de acuerdo con el sitio que habían escogido pero que los iba a respetar en la presidencia